Cacique Mofongo del Bronx ¡Extremense! Mariachi Producción José y Sandy presentan El jueves de cero Con las botellas a 50 dólares Y cuca gratis El viernes 18 el desborde Celebrando la fiesta de cumpleaños De Mariachi Producción Y sus amigos los traficantes Con las botellas a 60 dólares Hasta las 12 El sábado 19 llega José Lito Palatípico Y el domingo 20 Este matiné Con Luis Blasini Y Rocco Lavanda Un fin de semana espectacular En Cacique Mofongo del Bronx Para más información y reservaciones 646-464-9301